Hola, mi nombre es Rafael Esteves Domínguez, soy adjunto del Servicio de Medicina Interna de Hospitales San Roque Las Palmas y a través de este vídeo quería transmitirles unos cuantos consejos de seguridad y de garantía de atención ante la pandemia del COVID-19. Muchas personas, sobre todo al principio, tenían un miedo, respeto de venir al hospital por el lógico miedo al contagio. No obstante, está demostrado con el paso de los meses y los años que los hospitales son sitios seguros donde podemos y debemos acudir en caso de síntomas, síntomas que pueden llevar la atención, o, muy importante también, el seguimiento de los pacientes que tienen enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión. Es muy importante que continúen el seguimiento como se iba haciendo hasta ahora. Quiero destacar que en el hospital se han tomado las medidas oportunas de prevención en cuanto a disponer de geles hidroalcohólicos, limitaciones de aforo en las consultas y, dicho lo cual, con esto también quiero pedirles colaboración en el sentido de que se aconseja venir cinco minutos antes de la hora de la consulta y, salvo que sea una persona mayor con dependencia, intentar venir solo, no venir acompañado a las consultas. Con todo esto, se pretende respetar las limitaciones de aforo siguiendo las normas vigentes de presión del coronavirus e intentar minimizar al máximo los riesgos de contagio dentro del hospital. Nada más, solo decirles que pueden venir al hospital de manera segura y con confianza y que no dejen de hacer las revisiones de sus enfermedades crónicas. Gracias por ver el video. Gracias.